¿Quieres descargar Melon Sandbox 22.0 pero no sale la actualización y además se borró Melon Sandbox y aún así lo quieres descargar? Si. Pues hoy te enseño el tutorial para actualizarlo. Tienes que irte a Youtube y buscar Melon Playground hasta que te aparezca un vídeo en específico del Youtuber Jerif. Ahora te vas a la descripción de ese vídeo y te vas al link. Ahora tienes que dar en generar enlace. Ahora en descargar. ¡Suscríbete al canal! Una vez descargado APK Pure por el link, entras a APK Pure y buscas Melon Sandbox y le das en actualizar. A mi no me aparece porque ya lo tengo actualizado. Ahora va a aparecer una cosa que dice actualizar, le dices que si. Y ahora lo que haces es entrar a Melon Sandbox y entrar a cualquier mapa, te va a aparecer el anuncio de la nueva workshop y le das en la workshop. ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya servido el tutorial, si es así, le pueden dar like o suscribirse. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!